Otro miembro que es nuestro amigo, nuestro querido compañero de siempre, el único Ricky González en el piano Vaya Ricky Si, Sony se está poniendo viejo A Maniquito de Arrial Oiga, yo sé que me va a gustar A Maniquito de Arrial A Maniquito para que pueda soplar A Maniquito de Arrial Bien, bien baratito lo voy a dar A Maniquito de Arrial Concho, tú sabes que yo barato voy a dar A Maniquito de Arrial Dale a Maniquito Para todos los bailadores Y todas las bailarinas A Chepa D Y a Chepa D A Maniquito de Arrial Oiga, y ahora de nuevo vengo a cantar A Maniquito de Arrial Y a Maniquito a todo el mundo le quiero llevar A Maniquito de Arrial Venga pronto a la pista para que pueda usted bailar A Maniquito de Arrial No se me quede sentado Sabor en Carima A Maniquito de Arrial No se me quede sentado Lo que traigo aquí Laré 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 Para que pueda vacilar Bien pa' Elliot Que está grabando al revés Laré 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 Todo el mundo pronto ya se está aproximando Para bailar mi bongola Laré 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!